Música 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 A la bala yo voy con grande ser En la bala yo voy con grande ser En la bala yo voy con grande ser Y de los pastores A nacido en niña A nacido en niña Siento de flores Antes lo cantemos Por nuestras impendencias Estamos adorando el rey de la iglesia Por nuestras impendencias Dicen los pastores Nacido del niño Y gata de flores Nacido del rey de la iglesia 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 No tengas victoria Nacido del rey de la iglesia Nacido del rey de la iglesia Nacido del rey de la iglesia ¡Gracias!